Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de WorldCraftOnline Estamos con Erico, Lord Erico Buenas cracks, ¿cómo les va? ¿cómo van gente? Estamos con Peri Hola Vale ¿Estás sin orgullo con memes? Ahí está, con Leoncho y el abuelo Y... ¿what? Y Snether que viene en un ratito Nos metimos en esta dungeon, la completamos todo en el directo de Leo No se vio, pero les muestro rápidamente lo que conseguí Yo, y lo que consiguió Erico tiene que ser más Pero yo porque fui tirando muchísima porquería que tenía Entre la porquería seguramente habrían cosas útiles Que por cierto, Erico, llévate los libros si quieres Y vamos subiendo Ah, me salió una araña en la cara, voy para allá Estos cabrones me dejaron en esta... Me dijeron que había un TP que se podía hacer para que te mande a otra parte para poder minar Y lo hice y terminé aquí Sin efectos de... Ah, este era el piso, Erico, era uno más arriba entonces ¿Cómo? Era uno más arriba el que decía yo, mira Eh... ¿Puedo saltar un piso? Sí, parece que sí Eh, ven, tiene que haber una sala Que tiene que tener ataúdes Y en esos ataúdes hay cofres Hola, ven El tema es... Ah, hola Eh... Necesito luz No hay luz, eh Ah, los bloques de carbón que conseguiste, la mamá Ah, cierto, cierto Tiene... Y agarras piedra, agarras piedra, agarras piedra ¿Qué es la pared? Ah... Ah, cierto que la piedra aquí funciona como... Sí, una calavera Wither No veo una mierda Deja de agarrar calaveras de Wither que ya sabemos lo que pasa Ah, sí sabemos todo lo que pasa Eh, eh, uh, ah, ah Obviamente no ir colocando un Wither en cada casa Piri 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 Tan tan Eh... Tan tan Ahí está No hay más calaveras de Wither Mira, voy a hacer una cosa Voy a llevar esto aquí Y listo Eh Y punto Eh, yo no veo, eh, la mouse Dame una Si quiero ir la experiencia Vale, mira, te muestro un secreto, Ericol Pasa por este portal de aquí, mira Pasa por ese portal de ahí Aquí va, pase No hay nada en la pared No hay nada en la pared Sacaste el PvP, ¿no? No Pero puedes desactivar tú Vale, aquí hay uno Con un libro de respiración 2 y knockback Uy, el de knockback me lo llevo Y un pico con eficiencia 3 de por sí Que el mío tiene Yo te recomiendo que los libros y eso Te los guardes para tu espada en herida Me estaba saludando el esqueleto Le da una parálisis en el brazo al pobre Ojo, aquí combina con una ravine Si quieres pasamos directamente a la ravine Esto no es una ravine, ¿no? Sí, sí, una ravine ¿Pusieron algún material? No, 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 hay materiales nuevos Vamos, vamos, tú puedes Vamos, tú puedes ¿Qué mods habrán puesto que estoy escuchando a los bichitos del Witcher y macho? ¿Cómo por si helados? Ojo Ahí no hay nada Ahí no hay nada, la magia ¿Parece que Toy Story 3 es muy vieja la película? ¿Qué? ¿Te parece que Toy Story 3 es muy vieja? No, ¿por qué? ¿Qué dijo? No entendió una mierda Toy Story 3 Ah, vale, vale, vale No Toy Story 3 es de hace... 8 años, ¿no? Menos Unos 6 10 años 10, ¿a la 3? Sí, 2010 Pues me hizo sentir viejo Con la tontería Yo me lo vi a los 8 Dime la vi cuando salió en cine ¿De aquí? ¿No me tengo a la cueva o qué, la maos? Vamos, vamos, vamos Vamos a buscar diamantes O una dungeon por debajo, ¿sabes? No creo que si hay una aquí Hay dungeons buenas en el exterior, ¿eh, la maos? Sí, vamos para arriba Vamos para arriba O sea, estructuras Con cositas No Uff Oye, ¿no había nametags? ¿En la dungeon? Sí, pero lo fui dejando Porque habían cosas mejores No, las nametags Igual si tienes un mod para... Che, por cierto, ¿cuántos mods metieron en esta cosa? No, nada más como dos No hay cuarentena Quitamos dos y pusimos dos Perfectamente equilibrado Perfectivamente Sí Perfectivamente Perfectivamente Bueno, aún podemos expandir este mod No, no, no Esto ya está Esto ya está Porque si hay pocos mods Si está mal optimizado Te imaginarás como iría con muchos mods No, no Está yendo mal Cuando el otro mod Del chocolate Estaba una beta Que ya veo que era beta Muy beta Igual... Oh, mira Sí, lo que me dice A todo le dice Mishar, ¿no? No, esto es una mancha Lo otro una ravine Y lo otro Y la otra estructura grande Se llama Stronghold Me encantaría que pongan Finalmente un jefe En esta parte de aquí Ah, me olvidé contarles Chicos, ayer Porque esto lo publico mañana Ayer no van a tener video Porque estaba procesando un video Para el canal Que grabé En un arranque de una Bueno, un videito de Lo No necesitan saber de qué es El hecho es que vino una personita Y me quitó Bueno Y me quitó el proceso del video Así que por esa personita Hay una maldita bruja En una araña de cueva Ah, bueno Qué interesante Yo tengo una araña De las venenosas En un spawn Ahora el alaé se le dio Por manejar el molde ¿En serio? ¡Ya está el loro! No mames Che, sacaste el pvp Entre personas, ¿no? No Toma No, no estoy No, no estoy Porque estoy picando Los bloques Con mi eficiencia normal ¡Vamos la mames! Salgamos Salimos ¿Salimos? Sí, es que Ya vi que no hay Muchos cofres Sí, pero Aquí ya no hay corazones Entonces No, ya no hay corazón Acuérdate que las corazones Nada craftean ¿En serio? Ah, y hay alguien más, ¿no? No ¿No? Por cierto, chicos En el servidor Hay dos personitas más Recuerden que este servidor Es abierto Pueden venir Y para conseguir kits mejores Le tienen que Depositar en una página ¿O no, Aricol? Aquí mismo La que tengo aquí abajo Hablen con mi abogado Hablé de eso contigo Pero como que a ti Te sudo las 3 kilos de pelota ¿Sabes? ¿Qué? ¿Lo del abogado? Ah, no No, lo de patrocinar Lo de patrocinar el servidor Pues sí, weón Pero es que A ver Como que te van a hacer Por una suficientemente difícil O sea La gente lo va a querer ¿Sabes cuándo? Cuando entran al servidor Les de El de miedo Jugar sin pagar No, así funciona, ¿no? Oye, man Hay un esqueleto Disparándome Desde Narnia Con un caballo zombie Cada un caballo esqueleto Vale, siga la superficie Si te puedes hacer Tepe ¿Bueras? ¿Qué suficientes? ¡No, mames! ¡Un zombie! ¡Una araña! ¡No! ¡Cuatro arañas! Que le eches perdonen, chicos Y lo escuché muy alto Le voy a bajar un poquito El volumen Me explotó un creeper Me explotaron dos creepers ¡Me dan tres creepers! ¡Me explotaron muchos creepers! ¡Reapers! Por cierto, Aricol Creo que... Ah, no Es una montaña ¡Me explotaron los creepers! ¡Me explotaron los creepers! ¿Te imagino? Estas sin la armadura de Negrite, man Me vuelan Ah, no, no Igual con la armadura que tengo yo Paso, ¿sabes? Hace mucho no estaban en la superficie Peleando normal ¡Auch! Como que se despertó el servidor de repente, ¿no? ¿Despertarse? Las otras noches no era tan... Tan jodido estar afuera Bueno, no sé Igual podría poner un buen de TNT Y llenarme de experiencia Pero... Tampoco me voy a petar Tampoco te quiero petar el servidor, ¿sabes? ¿O sí querría? No creo que puedas tener más TNT que nosotros, ¿eh? A ver si me dice ¿Que no? ¿Que no? Opecialmente casi que tenemos medio cofre doble lleno de pólvora ¿Medio? O sea... En un día es meterme debajo de mi casa Y ponerme a dar espalazos en un agujero Dos spawn de creeper tengo debajo de mi casa ¡Dos! ¿Dónde está? ¡Ilegarísimo! Hay un bicho chetado y no sé dónde está Y así se pasa de vuelta la historia que pasó hace años Se cayó a un pozo O sea, se tiró un servidor Cosa que no hay que repetir nunca más ¿Ese no fue esta, eh? ¿Entendiste? Sí, pero no lo repites Ah Que aún sigue ese vídeo y encima está ahorita Ah, cierto Bueno Y al final fui yo y otro más Que lo tiramos Yo me acuerdo que La mamada te ha puesto A que tiro el servidor ¿Cómo? Me tiro el pozo No, no creo que ¡Bum! Yo no entendía una mierda Como lo cagué a putear La mamada de la dungeon era como una torre No, era un... En una casa Una casa Una casa ¿Encontraste una torre? Encontré una torre Hazme TP a la inversa Espera Che, lo del futuro MS está demasiado bujado Por lo de las cosas boladoras Encontré lobitos Y cerditos Yo quiero lobitos Y una prostituta Bueno, igual la arma de la Está un poquito Como tiene que estarlo, ¿sabes? Si un fascineroso se pasa No sé cuánto tiempo En... Tres días, man Tres días Tres días Che, Leo ¿Por qué no te preocupas En pasar a... Plata? Ya que estás tú solo en el LOL ¿Qué? Claro Amados, yo creo que estás... Estoy en Prama Plata En la Saludua Ah, vale Dale ¿Tú, tú, dale? ¿Te gusta el inversor de la Maos? Sí, por favor Eh, ¿qué pasa? Ahora te zapa luego Eh, hola ¿Qué? Hola ¿Hola? Hola Eh, ¿estoy abajo de la tierra? No, ¿estoy te peo encima? Bueno, no, la maos Esta terra está muy bonita de lo que tú quieras Pero no hay nada aquí arriba Ah, no, arriba no Espera, espera, espera Déjame verla de lejos Que creo que se... No, es la Dungeon, ¿eh? Sí, es la Dungeon Pero para abajo No, no es la misma, ¿eh? Seguro No es la misma Estoy yendo para abajo Te aseguro que no es la misma Yo... Yo apostaría... Que sí, pero bueno Que no Quiero que te lleves insultos gratuitos Toma, toma Estoy grabando Después tengo que cortar esa parte, chicos ¿Qué? Ahí va Eregol Eh, la torre camina por las escaleras Ah, tú eres el de abajo, ¿no? Ah, fui yo Espérate, la maos Que si no voy a mi casa Y dejo las cosas No voy a poder lootear nada Espera, 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 espera ¿Tienes mochila? No ¿Tienes espacio? No ¿Tienes para stackear cosas? Bueno Nada Te... Depende Oro Barra Spawn Tengo para caer oro Aún es para... No, 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 pero yo voy, yo voy ¿O quién va? No, no, no Después tú te haces barra vaca aquí y... Ah, no, pero no puedo Bueno, barra vaca Bueno, no importa Me guardo las coordenadas y ya está Vale Ah, por cierto, vamos, no sé Ahora te vas a asustar un poco cuando llega el spawn ¿Qué hicieron? Hijos de puta Un pequeño... No Creo que no tomas lo verde que hay en el spawn Y los robos que hay en medio Que la vamos a empezar a dar miedo Qué miedo, macho Pánico que sigan tocando cosas en un servidor que es tan volátil O van a cambiar las cosas Pero el tema es que cambien para bien Alguien se llevó dos cofres de mi casa Para guardar cosas Meter otras Otros sitios What, mod? ¿Por qué hiciste una esfera de diamante? ¿Quién se le hacía una esfera de diamante y lo hice? Hice una esfera de diamante Hay gente Al pedo Y luego está Leo Y rima, ¿eh? Lo peor de todo Lo peor de todo es que rima ¿Te da risa que tu nombre rime con peo? O sea Era justo lo que estaba pensando Ajá, tu nombre rima con peo Dime cuando estés Yo también estoy guardando mucha porquería Por muchísima Los libros encantaron, los meto aquí rápido Yo tampoco tenía tanta Pero A ver, es que yo tengo Porquería variada Chicos, si ven una mujer con mucho entusiasmo Vale, voy a cambiar a la chica con entusiasmo ¿Dejaste eso ahí, Lamagos? Sí, esperen que voy a cambiar a la chica con entusiasmo A ver, Lamagos ¿Uno batalla contra Weir en la dungeon o qué? No Vale, vale, entonces no ¿Qué? Vale, este lo pasó El que está diciendo de la paja grupal, ¿no? Exacto, vale Dime para hacerme TP Por cierto, chicos Esto de aquí es un niño Que secuestramos de un bosque Tienen uno igual, Erico y Leo Bueno, no sé si lo tienen todavía, pero Alguien no lo ha cuidado bien Que no, no, no Lo tengo guardar un Golden Lass ¿Y por qué? No, Jax Dejalo, no sé ¿Por dónde vamos primero a Lamagos? Tú le dices Erico Erico Ahora, literalmente Sí Bueno, tú ¿Tú prefieres almacenarme? Dejen un buen enlace ¡Aaaaaaah! ¡No, otra vez! ¡No! ¿La Lamagos? No, ahí está Ahí está Vamos, tú puedes No, tú puedes, Minecraft ¡Vamos! Lo ha de Interrain ¡Homenetó la Lamagos! ¡Homenetó! ¡Homenetó la Lamagos! ¡Homenetó! Lo ha de Interrain ¡Homenetó! ¡Homenetó! Tú No Tú Me quedas muerto Vamos a unos cortes comerciales Bueno, chicos Ya estamos de vuelta Eh... Madre mía Vale, ya ingresé a una sala Aviso ¿Virigol? Espérate que se me olvidó reparar mi espada Voy, voy para allá Que si mi espada va algo No, sí, sí, yo lo sé O sea, mi espada pega demasiado duro Debería de quitarme Solo para hacer la escada más emocionante ¿Sabes? Uf, cuero Eh, un Bren que me... Super emocionante tu cuero, eh Super emocionante Me impactó Impactante Voy Hijo de... Hijo de... La maos Una espada jefe Mira ¡Mira! ¡Virga, espada jefe! ¡No la puedo matar! ¿La maos, puedes? ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No ha perdido vida, eh! ¡No ha perdido vida! ¡No pude bajar! ¡Hija de puta! La maté a un golpe O la maté a un golpe ¿Y aquí hay algo? No, solo digo Hubiese estado bueno Que te hubiese dejado la espada Con todos los buffos, ¿sabes? ¡Uy, la maos, la maos, la maos! Sí Ahí voy ¿Lutimos el suelo? ¡El suelo! ¿Mira qué bonito el suelo? Espera, el gol de esa arcilla Yo, yo luteo el suelo, luteo el suelo Bueno, está bien Si tienes ilusión lutear el suelo A ver, tal vez sea un poco innecesario, la verdad Y un poco infantil, ¿no? Es que lutear el suelo, no Infantil, no La aburrida un poco No, acá está la bajada, Erichol Pero vamos primero a la zapasada Erichol ¡Ey, el monstruo, el monstruo! ¿Qué? No, me... Ah, no se puede picar con... No, no se puede picar con el siltaucho Verga, me cagué Me cargué un mineral importante, básicamente Toma Erichol, ven a ver Ah, bien Me quitas, ¿eh? No ¿Y qué hay? Bueno Nada Qué basura, ¿no? Vamos bajando que acá no hay nada... Nada interesante No No Arturo ¡Padre de madera kun! Se están viendo entre todos, eh Si Pero hay que voy quitando los espons Bien por ganar, pero Hola ¿Por qué pegas con el pico? Para picarle la cabeza Me parece entretenido porque algunos pasan super casual, ¿sabes? Aquí hay un knockback Este tenía un pan Sexual Un pan encantado, ¿sabes? ¿Un pan encantado? Posta Uy, ¿qué me pe... Uy, otro por ciento de fuerza Este está flipando ¿Y esto qué hacen aquí abajo? ¿Por qué me están rompiendo todo? ¿Dónde? Había un... ¿Nos llamamos? Hola Necesitamos... Piedra entonces, ¿no? Si Vale, picar un poquito la pared y ya está La montaña piedra Ah, pero en otro me traje carbón Donde veas carbón, ya sabes, el gol, pásamelo Vale ¿Tú no tenías suelo de antorcha? Sí Aquí en el suelo antorcha es innecesaria un poco Espera, voy a ver si llevo el último piso, ¿vale? ¡Guajo! No, pero la mano, no pica hacia abajo Es que... Esa es parte de arriba, ya me la conozco, ¿sabes? Vamos, la mano Y el interés en la vida, buen Bájate, baja, 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 señor interés Espera, la mano Baje, señor interés Aquí hay carbón Espera, la mano Espera, la mano ¿Qué estará haciendo, macho? Uy, que escuché una explosión, ¿sabes? A ver ¿Y el gol? ¿Tú qué es de hierro? Voy, 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 la mano ¿Dónde estás? Abajo ¿Por dónde bajaste? ¿Por qué sala? Un agujero Por una que tiene un agujero justo en el medio Hola Hola ¿Hola? Hola ¿Hola? ¿Cómo estás? Espera, te quedé mi, me traigo lleno de la basura Ahí está Estaba así en mi basura Como que voy avanzando yo y después avanza la luz Soy más rápido que la luz Soy el rayo Esto es también También toman pociones, ¿sabes cuando lo hiere? No, soy yo que me tomé una Hola, puto Vale ¿Erigol? ¿Una puerta de hierro? Aquí también ¿What? La rompo ¿Tú también? Ah, esa sé que es Vale, aquí está la bajada Matando un zombi con un pico Oh, una zona infernal, loco Una zona de estado de infierno Sí, sí, sí Espera, espera, espera De abajo Un lucho cheto Vale, voy para allá Ah, ya sé qué es esto Ven, Erickon Mira, mira, mira Espera, damas Ahí arriba hay una trampa ¿Cómo? Arriba de estos agujeros hay trampas ¿Todo bien? Todo bien Eh, un orbe Un orbe de habilidad Para ti, guapo ¿Y qué hago con esto? Miedo Me dice Brea Clever 1 Dale click derecho Y te la prendes Yo me lo chupé Eh... Uh, uh, uh ¿Bajaste ya? Uh, uh, uh 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 Ah, ah Tuki, tuki Tuki, tuki Tuki ¿Qué me está pegando? Pero qué Esos de puta Le voy a dar sus mañanitos Aquí vienen que atento de Ignite Ignite Pues flasheate y tiralo Vale Uh, una sala con Enderman Está muy OP Señor, está muy OP Baje Hay un escudo nuevo aquí No, no Si ya veo que hay un montón de escudos No, ya No, no ¿Por qué tenías ¿Por qué traes TNT Cofre de mierda? Esas explosiones que escuché Fuiste tú, ¿no? Sí, el costo tardó algo A ver, bajo, ¿no? Baja, baja Yo me estoy hinchando Aquí a experiencia Pero el tema es que no sé Si es así legal Ahí uno tiene una espada con fuego Y la vamos a matar Sí Me acabo de dar cuenta Hay uno atrás, ¿eh? Hay uno atrás, ¿eh? Mucho ¿Cómo nos falta la levante? Su puta madre ¿Cuántos son? Pero no les abras, cabrón Me la verga Me la verga, me la verga Me la verga, perro Ay, que era un softestick, man Dale, dale, dale La mano sí te has puesto Punto a la defensa, ¿verdad? No, ¿cómo hago? Acuérdate En la L tienes el botón De las habilidades Y ya te lo confundirás Quiero que sí Me dice Level Level up Skills Activities Nada 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 WTF Ah, vale Esto es Celiot, Miner Hermes Ah, eso es la Ya te ha subido nada Con eso te eliges la clase Eh Warrior Confirm Y ahora la L Vale ¿Qué es eso? Add Level Ah Vale El Add Level Te consume 5 niveles Y te agrega un puntito Arriba a la derecha En verde ¿Sí es? Ponele Eh Sí, va a mi No ¿Cómo? Vale Uno ¿Te agregas de este? Eh, después Cuando salgamos de la Dension Lo explicas bien Ah, la puta Eh, recall Bueno A darle Quizás te lo explican Los bichos Vale Ah, que hay un bichocheto Tengo un bichos Y le di Invisibilidad A este otro Que hay un bichos La ue, la La, 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 la Uy, lamas Uy, lamas Uy, me anding Bueno, tío No robo Espera, no mates a este slime No mates a ese slime ¿Tenemos slime boys? Me la están mamando ¿Qué hago? No Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Pero me sigue, ¿qué hago? Te pega A la verga Si cae el slime no es mi culpa Me la quedo No, mentira, ahora te la doy No, no, está bien, está bien Yo no voy a invocar la Wither ¿Te crees que es esto? ¿Eh? ¿Tro Wither, es Kreatan? Me gustaría saber ¿Por qué saben tantos del mismo tipo? ¡Como piba! ¡Uy, como pega! ¡Uy, como pega! Miss and Regeneration ¡A la perga! Vamos a romper los spawns porque este está muy open, macho Yo no veo spawns por aquí Aquí hay, acá hay, acá hay, acá hay un montón Uy, uy, uy Uy, uy Que sigue, que sigue Tengo la espada a punto de romperse Otra más Madre mía, ¿qué es esto? Technique Me dice Es importante la técnica Antes que la fuerza En muchos ámbitos Muchos ámbitos Bueno Eric, vamos bajando Y la sala chida con cuatro cofres, bueno con ocho Con mil cofres Me imagino que estará en otro lado Abrimos nada más una puerta Ojo, 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 que no tengo... A ver si hay comida aquí Nada, dale tú que me... Se están dando entre ellos Ojo Aquí que hay, pantalones con men, ninguno ¿Quién llegó? Yo Hola Perry, ¿todo bien? Bien, ¿y tú? Ven Eric, aquí hay chicha Aquí hay chicha y me están dando chicha ¿No era que había un 0.05% de probabilidad que pasase eso? ¿De qué? ¿De qué hubiese una araña sobre araña? Pues sí, pero hay muchas arañas Bueno, no, pero es bajo Es como de un... Por ahí un qué El que programó esa estupidez fuiste tú A mí no me vea Ah, y Leo, que lo sepas, eh Que el que programó esa... El de la idea de programar esas estupidez Se fue Eric A mí no... ¡Ey! ¿Qué tal si somos una araña sobre una araña? No, no fue algo así La sala chida, la sala chida, Eric La sala chida No, es que están haciendo buqueca La sala chida, Eric La sala chida, la sala chida La sala chida Uy, cómo me están dando Me están dando En plan la sala chida El telo del milenio Eric, Eric, Eric Pégalos, pégalos El niño, el niño Hijo de perra, macho Mamá, mi inventario llena de basura infinito Sí, mejor te empiezo a tirar porque Es que tampoco es que haya mucho descalzo En este suelo A ver Nada, mamá, ya viene uno A ver, pero la sala chida Necesito comida, macho Aquí hay un poco Encima no sé que tiene este servidor Que se gasta la comida Yo de aquí no salgo, Eric Una poción de mushroom No El pulpo El pulpo El pulpo El pulpo Espera, espera, espera No pase, no pase, no pase No pase No pase Que está cargando el pulpo No pase No pase No, viene cargando Está cargando ahora sí Llamados Necesitas comida, ¿verdad? Sí Se me acabó Me cago en la puta mensaje que tenía Aquí hay antorchas de verdad Ender, pero Pulse ¿Cómo? Sí Porque el abuelo Abuelito, dime tú ¡Tú! Dos comida, más antorchas Su puta madre Eh, suerte No, ¿qué estás haciendo tú? ¡Luteando! Vale Nada mame ¡Ostras! Ender, pulse 3 otra vez Eficiencia Vale, llamados Los spawners están en esas esquinas Eficiencia Vaya, se están los spawners llamados, ¿vale? Sí Y... Protection Y power Una gorda Me encanta porque Se están matando Me quedé en un agujero Y los mobs se están matando De tantos que hay entre ellos ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Te falta un puto Pepe, weón Un sapo Tengo un sapo que se llama Pepe Oye Yo que tú... Esto ya está todo looteado No, no, mira, 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 mira ¡Pero es un expositorio! ¿El gol? Mira esto Un sapo que se llama Pepe ¿Qué pasa? No, no, ve la cueva al lado de... Uy, qué lindo escudo Arramados Guardemos cosas aquí, ¿vale? ¡Erik, erik, 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 ¡mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí! Ah, hay un diamante ¡Mafú, el manso, el manso, el manso MU dakika! ¿Con qué bloques llego? Si no tengo ni bloques Sí tampoco A ver ¿Qué mal hagan? ¿Se pueden unir estandartes? No Pero pierdes Pierdes el diseño La canción diamante A ver, damados, juntemos cosas aquí, ¿vale? Mira, deja aquí pólvora Deja aquí Cosas que se pueden stackear, ¿no? Coño Joder, lo de bichos que hay A ver Aquí está el voto A ver Puedo stackear esto, 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 esto Esto, esto Esto, esto Esto, esto Y esto Y esto Vale, yo me llevo la parte de la derecha Tú llévate la de la izquierda Ojo Que agarré un ítem que no había agarrado nunca Vuelve en un rato, ¿ok? Vale, dale, chau Vale Un spawn Un spawn y dos cofres a los... ¡Eh! Una... Un spawn pero spawn spawn Un spawn ¿Cómo que un spawn spawn? Un spawn Un spawn Un spawn pero los de los de toda la vida, ¿sabes? Bueno Ah, sí, es verdad ¿Qué pedo? No hay nada Mira, mira, mira No hay nada ¡Qué bien! ¡Sí! No hay nada Aquí en medio ¡Colín de mierda! Si, vamonos yendo Esperate que aquí hay oro y cosas Ah, y si nos falta una puerta todavía no? No Si No, no, no No, no Nos falta, nos falta A ver A ver la mosca A ver la mosca Unas flechas con regeneración Ah, mira, donde están los spawners Pero si hay lava, hay lava, hay lava Si, hay lava atrás de los spawners Para que cuando los rompas, si no eres rápido Te pase eso Y aquí? Y aquí? Hay otra lava Che, habremos pasado Misiones con la tontería Yo me pasé una, eh A mi no, no sé Donde What, 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 what Ven, sube Subo Había, había un bicho chetado Le pegue a algo Y murió algo Pero No sé qué era Pero murió Que es muy importante Se me quedó A ver tepe A ver tepe puto Cabrol Cabrol No, no, que en Dunger no se puede hacer tepe ¿Cómo? Como casita Que me coma los... Eh, 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 eh Eh, yo también quiero No huevos no, señal ¿Un cofre? No, aquí estuvimos Todos lo vimos, seguro Vengo y veo las mismas cosas, ¿sabes? No, aquí te gasto un respiración 3, ¿qué pedo, lo amado? Ah, sí, eso lo dejo ¿Un casco de diamante, respiración 3? Sí ¿Protección 3? Sí Los gemidos no te los dejas, por lo que veo Hola, una espada de oro con lúting 3 ¿Dónde te dejaba agua yo? ¿Y la mamá para ahí quemándose? El recorce de ley está viéndome pasar, gritando Llorando y quemándome ¿Vale? ¿El 32? 34, vale Pero, ahí adelante hay algo Que creo que ya exploramos, pero... Sí, ya exploramos Che, estas dungeons están buenas, ¿sabes pa' qué? Pa' qué Pa' abrir todos los canales Quedarte parado en una esquina Y que yo... Yo creo que ni yo tanqueo a todos los bichos No, pero tanquear no Dejarte un agujerito Y en un Minecraft tuyo así, survival Quedarte en una esquina parado Y hasta que ando experiencia antes de un capítulo Está súper bien A huevo Arlamado, yo me siento muy mortal No sé qué tanto vaya a ser cuando estemos peleando con los jefes Yo con una... Yo en la armadura voy bien Es de diamante, pero tiene un breaking Protección 4, un breaking Thorns, protección 4 Y... Le voy a meter un montón de cosas a esta cosa Mira, vive en un barco y no le mete respiración a la... Sí, de verdad, de verdad Ah, ¿sabes lo que me conviene en esta versión? Buscar a mí El corazón del mar No, eso trae una 13 Sí, pero no tienes el Future Versions Pero eso no trae el corazón ese Es el futuro MC el que lo trae Macho, estoy harto de caerme por agujeros, en serio Te digo yo que me parece que el futuro MC está mejor hecho Solo que el futuro MC o trae el de la última blanca Sí, sí, tal cual Igual... Bueno, tratenete Si mañana no me ven Es porque estoy viendo los bichitos nuevos que me tiraron en el nuevo Minecraft ¿Fueron los Tiders? Los Death Strinders Que por cierto, está ambientado en los caminantes de una serie de documentales que se sacaron Sobre la sonda Galileo Bueno, es todo inventando, ¿vale? Dos sondas, tres en realidad Galileo y otras dos más Que iban supuestamente a un planeta nuevo Iban descubriendo especies Y en ese lugar había un mar que tenía vida Que se comía a todos los animales pequeños que pasaban por encima de él Y había un bicho gigante que caminaba encima de él Y se lo iba comiendo con las patas Que iba comiendo el mar ese con las patas Y a mí me parecía súper interesante Y me hizo acordar mucho En realidad en la wiki dice que están orientados en esos bichos Pero no se parecen tanto Pero el concepto de caminar sobre un líquido es En dos patas De esa forma que camina es de esa serie A ver, la madre ¿Cómo hacer intercambios equivalentes, vale? Así como en el Fullmetal ¿Me quieres estafar, no? No, no, la madre Cuando te das cuenta que en Fullmetal Alchemist Desde el principio no eran intercambios equivalentes Sino una estafa Te quedaba más de lo que ganabas, ¿no? No Necesitabas la energía del otro mundo No, oye, dime Ericol ¿Te viste todo, no? Sí, sí Me lo vi todo Necesitabas la energía de otro mundo Para... De un mundo que estaba en guerra De un universo que estaba en guerra Para poder hacer los intercambios ¿Viste los rayitos que le salían de las manos? Cuando hacía las transmutaciones Pues eso era energía de otro mundo Amado, ¿sabes qué? Te va a pegar un flechazo de Power 4 Pero con Fire Resistance ¿Te importa si te meto un espadazo con 60 de Gress Un 0.95% de desarmar Un 10% del daño aumentado Execución de 0.9% y sharpness 4? No, o sea, creo que... Creo que me siento... Realmente el respaldo con tu espada Mi espada no mete tanto realmente, guau No, pero este tiene la armadura cheta Mi espada tiene ya el daño más alto Y bueno, o sea... Tampoco la veo aquí, uff ¿Hay un límite de daño en las espadas? ¿En las espadas? Sí Pues solo modificar es que le puedas poner Igual se puede... Se puede seguir aumentando, ¿sabías? No, no se puede, man Sí, porque... Hay un borde del charnes O sea, le puedes meter cuarzo Un montón, un montón de cuarzo Pero en punto en el que... No, pero no digo de las del thinker Digo de... De... Hay un encantamiento que era progresión O algo por el estilo Que si se lo pone al sonido... Ah, la espada de cristal tiene eso Es por nivel de experiencia Eso Y va aumentando según los niveles de experiencia Que va metiéndole Pero igual está un poco como me A ver, la... Mi crack, mi pana A ver, mi crack, mi pana Pendejos Me están persiguiendo 30 creepers ¿Crees que me pare de dialogar con ellos o cómo? No, no, ha venido el spawn Creo que ese debe estar looteado Ah, vale Cuando me dejen de perseguir los 30 creepers Voy Bueno, mañana entonces seguimos, ¿vale? ¿Y si duermes? Ah, podría ser No, podría ser No, podría ser No, podría ser Y tú, ¿cómo vas con la ranquete, Leo? Bien Un ranqueando, ¿a qué? Un ranquete Un ranqueando Un ranqueando Ajá ¿La pasaste la que estaba jugando o vas mal? ¿Qué? Si se pasó la ranquete Espérate que la gané Sí, ya llevo ganadas de la... De la... De la promo Calileo Calileo, calileo ¡Au! Magnífico Ahora está la mouse Vamos a meter pin verso A ver, ¿pero está muy jodido o qué? No, no estoy jodido Pero no quiero escribir Ah, y el otro día Andaba en recasole Andaba en recasole Yendo para la oiga Y me sorprendió Escuchar esa canción en la radio Fue súper raro Nunca la había escuchado en la radio Espera, espera Espera Era radio Quieto No sé qué juega 10 9 Uff Alamados, tú me dijiste Que te te pera Me dijiste que te te pera Putas, ahora... ¿Por qué tienes un libro encantado Que no tiene nada? Porque se desembogió de la otra versión Cuando está en la noche A ver, Alamados Vamos a hacer un trato Espera, a ver ¿Qué te parece si yo te doy Lo que tengo en la cabeza Lo que tengo en la mano Y lo que tengo en la otra mano? Mira Mira Alamados Estoy lo que tengo en las dos Está viendo el idioma Mira, estoy lo que tengo en mis dos manos Y mi cabeza ¿Vale? ¿El levante redondo? El levante redondo ¿Qué tal, eh? Épico, eh? Menuda mierda, macho Seguro que ahí Seguro que ahí está mi pedacito, ¿no? No, no Pero puede ser que está en tu casa El pedacito de diamante ¿Qué hace falta? Son un montón la pez Son dos hijos de puta Mira, Alamados Estoy lo que tengo en la cabeza Y en las dos manos Si me das Todo lo que tenga encima Ok No me voyas con que tienes una pepita Eh, no, 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 no Tengo, no, no Mira, pon Pon Las calaveras aquí A la derecha Dejo esto Esto Y Porque tengo el chaser Y esto Dale, pon Pon las cabezas Ya Ya pusiste el gol Vale Ahí va el oro, ¿vale? Listo El mejor trato de tu vida, bro No traigan ni mierda De oro Sí, como Que el Estaqué oro primero En la anterior Y cuando fui a ponerlo Dentro del cofre No estaqué más Sí, que buena puta Si quieres Ampliamos el trato Y te doy Todas las lágrimas De gas Que tengo Por Un Magma Slime Crystal ¿Un Magma Slime Crystal? ¿Los quieres? Sí Que no me acuerdo Para qué servían Pero Son para hacer cosas Del Tinker Esto era para darle Para darle Auto-inmed, ¿no? No Creo que no A ver Mag Estaba O sí Superhit Y flamable No sé qué hace Superhit y flamable Algo así Usa tu Crab Slime Toad El test El test Temperatura Bueno, el hecho Que te quedaste Sin lágrimas de gas Porque tú me dijiste No eres el mejor negociador Eh, por cierto Quiero poner una cosa ¿Tienes un yunke? No Sí A ver Mostrame Te cobro una lágrima No puedo usarlo Pero eso me voy a mi casa Dale que vamos a hacer Un experimento Esto es un estropador Esto es un estropador, ¿eh? Esto es un estropador, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es para la... Eh ¿Qué? End, esh, end, blade Pues lo que escuchaste Está sordo o lo mismo Espera, espera, espera Creo, creo que entiendo lo que es No me gusta A ver Ender Pulse Claro ¿Cómo se le puede poner... ¿Cómo podemos conseguir la espada esa del End? Da... Creo que se puede con una misión Sí ¿Qué hay que hacer en la misión? Ah La misión Pero si es que hay que bloquearla Primero No te puedo supear Pero tienes que ir haciendo La cadena de misiones De matar a Enderman ¿Por qué no lo puedo poner? Ah, ahí está Me encanta como se escucha ¿Pero no encontraste libros de espinas? ¿Eh? ¿No encontraste libros de espinas? No Poder para un arco, ¿no? Son unos hijos de puta Ah, por cierto En realidad Tengo Ender Pulse 4 ¿Sabes? ¿Cuatro? Cuatro ¿Se puede? Cherry Call Vale Espera, espera, espera Te tengo O sea, tú sabes ¡Vaya coño, hueco! ¡La puta madre! ¡Já de pinguear! ¡Ojo, ojo, ojo! Es que yo voy bien en la línea Pero es que no sé Como que le perdió en el juego El midi anda pingueando Como retrasado mental Ya, 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 ya Arriba Ahora jugamos juntos ¿Valemos? Eregol ¿Tienes? Esta mierda ¿Dónde tienes los bloques especiales tú? Acá ¿Dónde? Acá No tienes lo que busco ¿Qué quieres tú? No 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 ¿Qué quieres? No No Quería Quería Volverles la casa De mis pedazos Pero no sé ¿Eh? Pasa ¿What? Bueno El tema Chicos Espero que les haya gustado mucho Este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De las aventuras Eh En el Worldcraft Online Ponerle No me he acordado Cómo se llama esta serie Roscambolescas Roscambolescas Dos hermanos ¿A qué? Creo que se les gustó mucho Sí Estos tipos tienen mucho tiempo libre ¿Vale? Eh Más allá de eso El servidor es libre Gratuito por el momento Y todos los que quieran pasarse Jugar Y petarle el servidor A una persona muy especial Pueden hacerlo Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Bye Guacala